Acabo de despedir el videoblog 21 y aquí empieza el videoblog número 22 justo en este lugar y aquí seguimos, son las 12.56 de la mañana de lunes 27 de septiembre. Ahorita lo que vamos a hacer para iniciar la semana es editar el videoblog número 21. Gordo. Ay, ¿qué te están haciendo? Hoy es lunes 27 de septiembre, nos vamos a ir a los Estudios Zavala, donde se graba Puro Choro, ALV. Ahorita van a venir Roy y el Maximiliano y Lua. No, Lua, ¿cómo estás? Bien, compré, o sea, ¿cuántos son los 100 pesos? Me gusta como finges que no te cala la luz. Señores, señores, vamos al Monday Night Live. Vamos a los Estudios Zavala. Estudios Zavala. ¿Cómo estás, Max? Bien, ya pues. ¿Cómo estás, pendejo dices? Cosas de fama, cosas de fama. ¿Tú cómo estás, Chaires? Yo bien, güey, me siento un poco mal de que los hice venir con el pinche tráfico y ya lo estoy viendo. Pero es que no es tu culpa, güey, o sea, el plan salió diferente a la verga ni pedo. ¿Qué tal, güey? ¿Cómo estás? Cuidado aquí porque... ¿Tranza Bailey? Todavía. ¿Cómo estás? La entrada es por la principal. Por allá, tú, güey. ¿Qué pedo es, Max, que la van a abrir? Está bien. ¡Ánimo! Puro Choro. Ah, no, ¿es otra? No, no, no. ¿Cómo se llama? ¿Monday Night Live? Yo soy un eslabón de esta cadena. Es el co-host, ¿no? Un eslabón más. ¿Cómo estás, Max? No se escucha eso. Esta es la verga. Listo, papi. Llegamos temprano. Yo sé que ustedes no pudieron llegar por el tráfico, pero... Sí, nos está echando en cara que no llegamos temprano. Llegamos tarde. Si algo me cae, la gente pendeja. Yo quiero agradecerle a Leroy por pasar por nosotros. Sí, agradecimientos especiales para Leroy. Leroy. Un shout-out. Un shout-out Leroy. Con mucho cariño mientras se pueda. No se puede. Se puede. Y si no se puede, pues... Bueno, no se puede. Pues ya que... Ya con eso, ¿no? Conejo Blas. ¿Qué onda, loco? ¿Cómo estás? Bien. Ya no había salido en el Club Bailey. Ya no... Pues no es que no he ido, wey. Anda bien coquetito, wey. Sí. Ahorita aquí se va a escuchar todo el pinche de género, wey. ¿Quieres que vas a ir preparando? No, no sé. Ah, chingados, wey. ¿Ya platicaste con ellos? ¿Ya le dijiste lo del no? No, bueno. Lo disfraz. Lo disfraz. ¿Sí? Pues no les ves que vienen disfrazados de pendejos. No sé si hará una segunda parte. Pense de unos. No, hombre. Alex Sintec. Tantas veces que he visto esto, wey. Y ahora estoy aquí. Comentando mamadas, no, wey. Un sueño hecho realidad. ¿Qué mierda con ellos se le den? Ah, de hecho se ganan un pollo. O sea, por venir, neta. Un pollo inclusivo. Sí, mono. Checa el pollo inclusivo, papá. No. Ah, pero yo me ganando otras. No, hombre. Sí. Y un arrocito. Viene con arroz, chiles toreados, tortillas. A ver cuánto jugó un derro, wey. Pero tenemos que pagar. No, no lo regalamos. Corpeciales. Un minuto. Producción es Tío Baileys. ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! Ni Pixar. ¿Cómo haces esos intros? ¡Al huevo, mi hijo! ¡Eh! ¡Como yo quiera, wey! ¡Ah! Güey, quiero tener un intro para... No, esta es la verga. Me pelas la verga. Sí. Ahorita platicamos hasta que terminemos. Y te voy a hacer uno. No. ¡Eso! ¡Ah, tío! Va a salir el no. ¡Eso! ¡Ah, tío! ¡Anda regañándote! ¡Yo, sí! Este es el videoblog del Chaire. Lo mismo, pero más barato. ¿Tiene un vlog en donde? Tengo un videoblog. ¿Se platican de todas las experiencias? ¿Ya está grabando? ¿Se platican de todos los aconteceres? ¿De cómo...? ¿De qué va tu vlog? El videoblog. El videoblog más que nada es como mi proceso, mi desarrollo como comediante, como aspirante. Ahorita soy como aspirante a comediante, ¿no? Y de eso va. Y aparte me gusta también documentar un poquito la escena. Ahí ha estado el Baileys, el Portillo, el Erroy, todos los que estamos aquí ya han salido. Incluso el Baileys ha sido como que el intro. ¡Ah, ya! ¿De qué veras? ¡Claro! ¡Claro! Dice Baileys. Yo, yo, fíjoles puerco, chilito con pollo, bienvenido a El Hoyo. Ya se acabó el Monday Night Live. Fíjense cómo el Baileys es bien fifí. Voy a abrir por allá. Puerta de hierro, fifí. Esta está perfecta. Vayan a ver el Monday Night Live. ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo está, Chaire? Estuvo muy bien, la verdad estuvo divertido. Sí hubo un poco de descoordinación. Mucha. Bueno, bastante. Pero, pues, estuvo chistoso. A mí me dio risa. Lo bueno es que la pasaste bien, güey, que es lo importante, ¿no? Gracias por venir y vuelvan pronto. Mejor cámbiate de banqueta o te picaré una teta. Oh. Yo no traje nada. Ah, mi mochila, güey. Muchas gracias, Baileys. Tu lugar de mi casa nueva. Salve, mi hijo. Gracias por la invitación. Es todo, Baileys. Gracias, gracias, gracias. Vayan a ver el Monday Night Live y Puro Choro. Puro Choro Sports también los martes, 7.15 de la tarde. Gracias por ti. Yo, yo, no gracias a ustedes, mi chaires. Ánimo. Muy bien, eh. Cierro pariente. ¿Tú te arrepentiste? No, no. Al contrario, estuvo chido. Ánimo, perro. Gracias. Te agrego. Te agrego, mi hija. Te agrego. De mi tamaño. Son para ti, güey. No mames, si cabe súper bien. ¿Cómo te sientes, Max? Bien, me divertí mucho. Estuvo divertido, ¿verdad? Pues yo casi no salí, pero todo chido. La verdad, un artista. Estuvo bonito. Ya nos vamos. Bye. Ya se acabó el lunes, ¿no es cierto? Te voy a llegar ahorita. Vamos, vamos. Ay, por favor. Dale, perro. Leroy. Señores. ¿Cómo estás, güey? Cansadísimo. Contento. Venimos a grabar el Monday Night Live. Y ustedes invitados. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo están? Muy bien, yo me sentí bien. ¿Tú, Max? Me divertí mucho la venta. Estuvo muy chido. Y gracias a Bailey y a Leroy por ayudarnos con el... Acá, ¿no? Sí. ¿Y tú, Luan? Me divertí. Estuvo chido. Y gracias a Leroy por traernos hasta acá. Sí. Cheparote. Con mucho gusto. Te la rifaste. Ya regresamos. La verdad, me divertí. Me divertí mucho. Muchas gracias por la invitación. Perros. Te voy a poner a editar el videoblog número 21. No. Martes 28 de septiembre. Hoy había Open Mic en el Café Sena. Hubo Open Mic. Hay en este momento Open Mic en el Café Sena. Al cual yo no fui. No es café, es un té de canela. Porque me enfermé. Creo que tantas horas de sueño, descanso, reposo me hicieron daño. Me enfermé. Me duele la garganta. Tuve un escurrimiento nasal. He estado estornudando mucho. ¿Para qué me arriesgo, no? A contagiar a mis compañeros con mi risa. Y pues me quedé en casa. Me voy a poner a estudiar. A prepararme para el torneo de chistes malos también. Me voy a ponerme a escribir chistes de las temáticas que nos dieron. Porque nos dieron algunas temáticas de las cuales tenemos que escribir. Ahorita me voy a poner a manos a la obra. Escribir. A darle a mi material. A lo del torneo de chistes malos. También al videoblog. También voy a terminar lo de editar. El videoblog número 21. Ayer no lo terminé de editar. Yo creo que entre mañana y hoy lo termino. Igual se publica más tarde. Entonces no me quiero presionar. Quiero descansar un poco porque sí me siento mal. Pues hoy no fui al Open Mic. Lo cual sí me agüita. Me putiza. Hoy es miércoles 29 de septiembre. Ya estoy un poquito mejor. Ya me siento un poquitito mejor. Hoy hubo Open Mic en el club. Al cual tampoco fui. La verdad es que sí me siento de la verga. Más que porque estoy enfermo. Me duele la garganta. La nariz ya me arde de tanto sonarme. Pero ya me siento un poco mejor. Me siento más mal por no estar yendo a los Open Mic. Eso sí me va a sentir muy mal. La verdad es que me siento de la verga. Pero ya ojalá que pronto. Si se puede mañana. Si ya me siento mejor. Ya mañana voy a la mezcalera. Si no pues me quedaré aquí otro día. Lo que significa que este vlog va a ser muy corto. Muy breve y muy aburrido también. Pero bueno de todas maneras aquí estoy. Ya descansé un poquito. Comí. Me llené mucho. Estuve viendo unos videos ahí en TikTok. Quería descansar más que nada. Y ahorita nos vamos a poner a editar el videoblog número 21. Y también parte del 22. La semana yo pensé que iba a empezar con todo. En el Monday Night Live y todo el pedo. Pero no. Ya veremos la otra semana si se pone más interesante. Qué asco. Ya está en proceso de renderización. El videoblog número 21. Y la verdad es que esto se ve que va a tardar un vergal. Si me mame esta vez. Si iba a durar bastante. Unos 25 minutos. Pero lo estaba tratando de recortar. Estaba tratando de identificar las partes que estaban de más. Y de hecho iba a durar mucho más el video. Lo recorté. Dije. Es mi puto vlog. Y puede durar lo que yo quiera. Además de que créanme. Si no lo han visto. Está muy bueno. Más que este. Estoy seguro. Porque esta semana. A menos de que pase algo extraordinario en la vida. Pues no veo cómo podría durar mucho este videoblog. Aunque el domingo vamos a ir a grabar algo con Alexis Ventura. Pero ya dependiendo de cómo me sienta mañana. Pues voy a ver si voy al open mic de la escalera. Si no pues. Pues ya vámonos a dormir. ¿No? Que más nos queda. Se había querido hacer otras cosas durante el día. Pero la verdad es que me siento muy agotado. Ay no quiero hacer nada. Qué hueva. Me siento mal. Por lo mientras puro editar perro. Pero ya. Vámonos a dormir perro. Hoy es jueves 30 de septiembre. Hoy sí me siento horrible de la chingada. Y la gente. Si ustedes llaman a servicio al cliente. Soporte técnico. Lo que sea. Traten bien a la gente. No saben. A veces uno tiene un mal día. Y la gente le grita. Y le vale verga. No se pone a preguntarse. Si uno también la está pasando mal. No se imaginan. Lo mal que uno lo puede estar pasando. No creo ir al open de la mezcalera el día de hoy. Y pues ya. A ver el rato que hago. Ahorita mientras trabajo. Voy a subir el videoblog 21. Curiosamente es un videoblog muy feliz. Pero yo en ese momento me siento de la verga. Me quiero dormir temprano hoy. Estoy muy cansado. Y ya. Vamos a seguir trabajando. No. 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 Hoy fue jueves 30 de septiembre Ya estoy más normado No sé si se alcanza a escuchar Mi voz está llena de flemas El día de hoy La verdad es que fue el peor día De todos estos días que han pasado Yo pensé que hoy ya iba a poder ir a algún open Pero no Todo está empeorando Espero ya el día de mañana sentirme mejor Hoy me voy a dormir temprano Más de lo normal, obviamente Ahorita voy a solamente adelantar este videoblog Que estás viendo Hoy se subió el videoblog número 21 Lo cual me gustó mucho Está un poco largo Pero me di permiso Porque está muy bueno Entonces ahorita nos vamos a poner a editar El videoblog número 22 Y después vamos a dormir Hola Si ves Si ves esto Me arde Hoy fue viernes 1 de octubre En septiembre también dije Hoy quiero empezar el mes con todo Déjate de mamadas Valió verga el día de hoy Creo que la lección de esta semana Va a ser que Hay días malísimos Horribles Uno a veces no se siente bien Hoy es domingo 3 de octubre Esta ha sido una de las peores semanas Que he tenido En mucho tiempo Martes, miércoles, jueves, viernes Sábado No hice nada Hoy domingo Vamos a ir a grabar algo con Alexis Ventura Ya casi llegamos Con Alexis Ventura Hola, Barbarita ¿Cómo estás, Barbarita? Ya casi llegamos Al final de esta semana Esta semana estuvo bien zarra ¿Qué pasa, Alexis? ¿Cómo estás? Bien emocionado Porque acabamos de grabar algo Algo Pues ya lo podemos decir Porque cuando salga este video Ya saldrá otro episodio también ¿Seguro? ¿Cuándo sale? La siguiente semana ¿Qué día? Lunes Ah, ya salió Ya salió Estado perro Grabamos un proyecto mío Que se llama Analizando el del perrito Donde analizamos una historia Del libro de primaria De primer grado Y salió bien Se dijeron cosas Se revelaron otras cosas Aquí Alexis fue muy Muy misogeno Vayan a verlo Vayan a verlo Y digan ¿Qué pasó? Y comenten Y si encuentran ese libro Háganmelo saber Y donenlo O metérmelo Porque lo necesitamos Aquí va a haber una foto Del libro del perrito Si lo ven Por favor Mándanselo llegar a Alexis Ventura Se busca, ¿no? Se busca Se perdió el perrito Se busca Kevin Cartón ¿Cómo estás? Aquí Es de mi privilegio Mira nomás Sus monitores, güey Exitoso Con su espuma atrás No, un chivato blanco, güey ¿Barbarita, cómo estás? Bien ¿Te gustó el video? Lo vi en vivo La Barbarita Ah, lo vas a ver vos, güey Y pues la neta Aquí acaba el vlog Porque esa semana Aquí termina Aquí termina el vlog Y la neta Gracias por verlo Y aquí gracias Por ver el video De Alexis Ventura Que va a estar aquí Y gracias por ir al canal De Kevin Cartón Que va a estar aquí Pero pregúntenle, ¿no? ¿Cómo sigue su glaucoma? Ah, ¿cómo estás Del glaucoma, güey? Kevin Cartón Tiene glaucoma No te ríes, güey ¿Por qué te ríes? Es que ya le están Ya es como el mecanismo Me río de la tragedia Y por eso se ríe De su propia tragedia Mecanismo de defensa, güey Este Y pues vamos Estamos La verdad Pues en serio Estamos pidiendo donativos Para el tratamiento de Kevin Una de las formas De lidiar con glaucoma Es la marihuana Si alguien le quiere donar marihuana Esto no es una Petición para regalarle marihuana A Kevin Cartón Es porque De verdad Está sufriendo Si lo ven con sus piecitos Chuecos No es Y queremos Solistar su apoyo Es en serio Vayan a la cuenta De Kevin Cartón A darle fuerzas Y ánimos a Kevin Usen el hashtag Fuerza a Kevin Para mostrar su apoyo La lucha de glaucoma Con el que sufre Y ahí está la barbarita Que mira Le da mucho sentimiento Ya está llorando Lexis Ventura La barbarita Y Kevin Cartón Vayan a mi canal Y ahí Vean los videos Hoy no va a haber Ningún Ningún recapilatorio Al final De que me subí Al escenario Y es que siempre hago eso Que tristeza Este vlog Una pena Gracias Bye ¿Está rico barbarita? ¿Verdad que sí? Se ven bien culeros La neta Pero si están bien buenos O sea Cuando tienes un chingo de hambre Y poco de dinero ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal!